Un saludo con mi compa papá con las cámaras, mi compa Edgar en el Aureo Algo más romanticón, algo de moratoría Olvídame y jale ese viejón Y ahí nomás mamacita Germán Molina Escalainadita Algo de la reacción salidito Y sé que divulgas que nunca fuiste feliz Y si me permites te quisiera recordar De aquellas noches en el asiento de atrás Y sé que presumes mucho a tu nuevo amor No me preocupa pues siempre he sido el mejor Yo te regreso llorando Y rogando Olvídame Pero esta vez procura que me olvide Que no te traicionen esos malditos ovalios Por ir a buscarme cuando no te vaya bien Olvídame Porque yo a ti te tengo ya olvidada Y si te pica por saber en dónde andaba Ay, mi Dios, en mi historia Lo bien te la pasé Y hoy nomás mija Germán Molina Escalainadita Y no vas a que guache como rosa la cadena Y rásquele, rásquele, mi compa Olvídame Pero esta vez procura que me olvide Que no te traicionen estos malditos ovalios Por ir a buscarme cuando no te vaya bien Olvídame Porque yo a ti te tengo ya olvidada Y si te pica por saber en dónde andaba Ay, mi Dios, en mi historia Lo bien que la pasé Hay que dar algo de romántico Muchas gracias